hola que tal les traigo la canción de esperanza al corazón y una disculpa al usuario que me pidió esta canción que pues ya de haber pensado que ya no la voy a subir pero aquí la tengo este vamos a comenzar con la introducción y antes de comenzar esta canción los invito al grupo de whatsapp ya que está teniendo mucha mucha actividad este claro si entran y no hay actividad pues este es porque a lo mejor están ocupadas las personas o cosas así pero hay mucha actividad como quiera y pues si te gustó este tutorial y conoces a una persona que quiera aprender esta canción pues adelante comparte el canal y o el vídeo ok y bueno vamos a comenzar con la introducción que es una serie de tres acordes vamos a iniciar con do nos pasamos a si con sol ok y terminaremos en fa esa sería básicamente la introducción que claro que se escucha más esté llena por los instrumentos de la batería y bueno vamos a comenzar con el verso no tengas miedo que no te importe lo que diga el mundo entero que no haya nadie que te aleje de tus sueños ok básicamente vamos a comenzar con igual como la introducción no tengas miedo do que no te importe ahí pasamos rápidamente a sol con bajo en si ok nos pasamos a la menor y después que no te importe mi menor lo que diga el mundo entero ok fa y nos pasamos a y nos pasamos a re menor y terminamos aquí así y sol ok entonces esa parte quedaría así no tengas miedo que no te importe que no te importe lo que diga el mundo entero que no haya nadie que te aleje de tus sueños que el tiempo pasa y solo quedan los recuerdos continuamos voy a cuidar y un pedacito y un pedacito y un pedacito de mi alma regalarte no tengo mucho más que el cielo para darte y poco a poco ir aliviando tu dolor ok en la segunda parte iniciamos igual do voy a cuidar do y un pedacito sol con bajo en si de mi alma regalarte la menor ok no tengo mucho mi menor más que el cielo para darte fa y poco a poco aquí vamos a tocar re mayor con bajo en fa sostenido ok ir aliviando tu dolor precoro este sería el precoro y aunque es difícil no hay imposibles cuando el amor se habla porque el amor sincero y nunca pierde la esperanza del corazón ok en el precoro vamos a tocar fa y aunque es difícil no hay imposibles cuando de verdad sol se ama aquí vamos a pasarnos a mi menor ok y ahora porque el amor cuando es sincero aquí vamos a tocar la menor y después no se acaba re mayor con bajo en fa sostenido y nunca pierde la menor digo ay perdón la menor re menor ok y nunca pierde la esperanza del corazón ahí vamos a rematar ok si ustedes gustan ok pero no podemos hacer la esperanza del corazón ahora el coro este corazón que dice que te necesitan mantener tus besos se me demita mantener un sonido con el corazón a la esperanza del corazón si tú dices que el amor se te lastima de promesas siempre hay que luchar con la esperanza del corazón ok ahí me equivoqué en la letra siempre una disculpa ok entonces vamos a iniciar con unos remates este corazón que dice que te necesita y vamos a hacer una serie de corres rápidos ok entonces ahí va este corazón do que dice que te necesita tocamos sol y después no tener tus besos mi menor se me debilita ok la menor no tiene razón no tiene razón re mayor no hay explicación sol a la esperanza del corazón aquí en sol vamos a ir subiendo el bajo no tiene razón a la esperanza si si del corazón y ahora y si tú dices que el amor aquí vamos a iniciar en do mantenemos el do pasamos el bajo a fa ok y si tú dices que el amor te falló en el pasado sol ok pasamos a sol que promesas y mentiras no van a ser no van a ser revés que mentiras y promesas mi mayor ok ya te han lastimado la menor y ahora hay que soñar de aquí de la menor hay que soñar fa siempre que lucha do con la esperanza sol ok del corazón y terminamos en do ok voy a volver a hacer el coro lentamente ok ahí va ese corazón que dice que te necesita no tener tus besos se me debilita no tiene razón no hay explicación a la esperanza del corazón y si tú dices que el amor te falló en el pasado que mentiras y promesas ya te han lastimado hay que luchar siempre que lucha con la esperanza del corazón y volvemos a hacer la introducción ok la misma introducción nada más los tres acordes y ahora no hay que olvidar que no hay que olvidarse que no le importa decaer es levantarse la vida sin temor equivocarte que el amar siempre pierda la ilusión ok ok en esa parte iniciamos igual no hay que olvidarse que lo importante decaer es levantarse ok la menor aquí el bajo varía tocamos do sol pasamos a acá a la menor levantarse y después te despierta la ilusión y ahora pasamos al precoro ok y aunque es difícil no hay imposible cuando el amor se habla porque el amor sincero no se acaba y nunca pierde y nunca pierde perdón re menor la esperanza el corazón y empezamos otra vez con el coro este corazón que dice que te necesita no te ve tus besos solo de vida pero solo la 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 a la esperanza del corazón si tú dices que el amor no te falla en el pasado que promesas y mentiras que te lastima que promesas y mentiras que te lastima ay perdón ahí eh te lastima hay que luchar siempre hay que luchar a la esperanza del corazón por más que intenté ignorarlo no nunca he podido ocultarlo ya me cansé de dar pretextos que no han funcionado siempre tú tienes que escuchar ok en esa parte vamos a hacer lo siguiente vamos a terminar aquí a la esperanza del corazón a la esperanza del corazón y acabando aquí en sol vamos a pasarnos a fa por más que intenté ignorarlo empezamos en fa sol nunca he podido ocultarlo mi mayor con bajo en bajo en sol sostenido ya me cansé de darle pretextos que no han funcionado la menor ok y después siempre tú tienes fa mayor que escuchar ok de fa siempre tú tienes que escuchar y empieza el coro sin nada este corazón que dice que te necesita no tener tus besos se me debilita no tiene razón no hay explicación a la esperanza del corazón y si tú dices que el amor ya te lastima que promesas no hay que luchar siempre hay que luchar a la esperanza del corazón a la esperanza del corazón a la esperanza del corazón ok en esa parte vamos a empezar y si tú dices que el amor te fue el pasado que promesas y mentiras ok aquí caemos en sol mi menor mi menor que promesas y mentiras yo te he lastimado la menor y después fa mayor do sol del corazón a la esperanza del corazón ok hacemos la menor la menor fa do sol volvemos a repetir el círculo a la esperanza del corazón a la esperanza del corazón y terminamos en do y bueno espero que les haya ayudado este tutorial y nos vemos hasta el próximo video yo y y y y y y y Gracias.